Y el mayor, tendríamos como resultado a Dioli. Hola hermano, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Oye, pero la voz tuya es diferente en persona, ¿lo? Yo pensaba que tú hablabas así mismito también. Así mismo como tú estás diciendo a la evolución de Dragon Ball Z. Así mismo mi voz cambia, así. Te voy a hacer una pregunta, Dioli. Tú ahora mismo estás causando mucho impacto, porque tu música es bastante diferente. O sea, la gente que escucha tu música, tú tienes muchas fans. O sea, yo estoy creyendo y estoy convenciéndome de que el estilo Romeo Santo, como con esa voz así, como rara, como que está de moda ahora. Sí, porque aquí llevo la carajita loca contigo, entonces yo como que no me explico esa vaina. O sea, tú tienes muchos haters también y tienes a mucha gente que están a tu favor. Hay una página que no, oye, me no se calla contigo, que es una página que yo sigo muchísimo, se llama Jaumín Dominicano. Bueno, esos tigres todos los días publican una foto tuya. Pero óyeme, todos los días, si no te bullying. Entonces tú tienes tus haters y tienes también a la gente que te, o sea, a la gente que te sigue. En este caso, este estilo tuyo que tiene ese tipo de voz así como tan, tan finita, ¿de dónde te surgió la idea de tú empezar a desarrollar ese estilo? Yo comencé, tú sabes, ese estilo yo lo comencé a desarrollar cuando saqué la segunda canción, que fue Thomas Don, que va a ser, por cierto, va a ser, va a ser un palo, va a ser un palo, por ahí viene el video oficial. Comencé, tú sabes, practicando, comencé, y ahí me surgió, tú sabes, y se quedó, D-I-O-L-I. Pero, no, no, ¿en qué momento tú te inspiraste para que tú saques esa vocejita? ¿Cómo que así la veo? No, en realidad yo lo, no es así, tú me entiendes, pero a mí me sale del sentimiento, tú sabes. Es que mucha gente, mucha gente en las redes, y yo te voy a enseñar, porque antes de yo venir para acá, en mi Instagram, Julio en la calle, yo publiqué, señores, voy a entrevistar a Dioli, ¿qué ustedes quieren preguntarle? Y una de las preguntas que nos faltaba, era si tú eras pájaro, ¿tú eres pájaro? ¿Cómo que pájaro? Pájaro de coco, de lo que es eso, esos animales. No, porque mucha gente me ha hecho la pregunta, de que ven acá, pregúntale que si él es homosexual, si él es gay, me imagino que por la vocita, yo digo, entonces, si Dioli es gay, yo defendiéndote a ti, mi loco, yo dije, si Dioli es gay, entonces Romeo es pájaro también, porque yo, Efraín Reyes, pájaro también, el Mayimbe, Antonio Santos también es pájaro, si a eso nos vamos. ¿Tú estás defendiendo con esa persona? Son míos todos, yo digo, es defendiendo tu vocecita. ¿Qué significa pájaro? Pájaro es, en República Dominicana, una persona que le gusta volar, que se siente como en el aire, que va como fluyendo. No, no, yo siempre, realmente, me encantan demasiado las mujeres. ¿Tú eres pájaro, entonces? Mis fans saben que no, los que me conocen de verdad, tú sabes, y esos comentarios que siempre dicen, y cosas, son comentarios negativos, en realidad yo no los mero, ¿tú me entiendes? Son cosas que envidia, ¿tú me entiendes? La autoestima mía está por aquí, como por, como ese vaso que está aquí, ahí arriba está. Y Marta, ¿tú eres de la gente que nunca ve el vaso medio vacío, sino siempre medio lleno? Sí, pero lo vemos lleno el vaso, el vaso siempre está lleno. Claro, no, el vaso siempre está lleno, y también la canoa, tan llena. Esa vaina, la canoa. ¿A ti nunca se está mojada la canoa? Y a ti se está mojada. A mí no. A mí tampoco. Debole, eh, Mela, tú sabes que realmente tú eres un fenómeno, y tu público, ahora mismo, yo noto que son como las mujeres. Las mujeres se apechan contigo en la discoteca, cantando tu tema, ese de Penélope. ¿Cómo que dice? ¿Cómo que dice este tema? Ella me dice que soy su chico y que le meto su a, que le meto ri. Está bien, está bien. Tú estás bien, Dioli, tú estás bien. Mucha gente dice que, no, ese tipo lo que tiene, un saco de autotón. No se lleven de eso, aquí está la prueba comprobado. Esa fue natural, esa fue real. Ya. Real.com. Muy bien, eso, Dioli, está bien. Mira, loco, eh. Lo que tú haces es tener una proyección internacional. Tú te voy a...